... ¡Gracias! 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 Ya mira, ya acá estamos bacán Ven nomás, ven nomás ¿Te acuerdas de la lluvia este? Es ese, ¿no? De rojo, ¿no? ¿Cuál era? ¿Aquí se complota? ¿Calera? ¿Qué cosa? ¿Dónde? No, vale ¿Cuánto es? Vale Orquesta El día de hoy Engranamos Nuestro distrito de mito Con dos poderosas agrupaciones orquestales Que le han dado hegemonía a esta danza Que el día de hoy es visitada por muchos La gran orquesta La gran orquesta Los piratas del centro Bajo la dirección de nuestro gran amigo De Todio Jiménez De igual manera, para saludar A Sinfonía 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 Akense De este vecino distrito Alfarero de Aco Con la izquierda 前AT A la izquierda Cré Arribor Y Y Libre Oh B De Quiero Hacer Lo ¿ parleedly? Lo Hacer Lo Lo ¿Las Paseau Lo Hacer Chachando la coca, hoja sagrada del Tawandí Chuyo Queridos hermanos, siguen los micrófonos a nuestro distinguido ciudadano Manuelito Gutiérrez Manuelito Gutiérrez Lozano Caporal del presente año 2013 Adelante Manuel Manuelito Gutiérrez Lozano Caporal del presente año 2013 Plus Toca很 hずco Caporal del presente año 2013 Viva el Perú Y ese voto de aplauso Acto seguido La señora Yolanda Lozano Y a Volca hará entrega Y aquí mismo hemos tenido reuniones Con Yair, el director regional de Cultura Con el alcalde Ahora con la señora Madre Representa Al Dios Apocón El sacerdote Del Dios Y Manuela Dilecto Ya, ya mamita Ya, que 요chame a mi casa No, no lo vamos a hacer No, no lo vamos a hacer No, no, no lo vamos a hacer A ver, el laitera, el laitera Señoras y señores, él representa al Consejo de Ancianos. Sus palabras, sus determinaciones son fehacientes. En Tiles, hermanos, se da inicio al acorde de las dos consagradas orquestas típicas el día de hoy. Y la presencia de todos nuestros huacones de mito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!